En Drama Ortega Argentina te seguimos presentando los mejores productos y esta no va a ser la excepción. Estas son las nuevas fundas Wild. Ya te presentamos la funda de platillo. ¿Esto es una funda de fierro, Joel? Es una funda de fierro, no de platillo. No, claro. Tremendo. Ya me la voy a cobrar. Tremendo, mirá. 90 x 30 centímetros. Reforzada. Vos la abrís. Ponés todos tus fierros acá. Además, tenés un bolsillo. Acá por lo general ponemos algunos accesorios de fierro. Como por ejemplo las memorias. ¡No se rompe nunca! No se rompe jamás. También podés meter algún que otro platillo, las llaves. Palillos también, perdón. Acá digo. Estas son las que hace nuestro amigo Miguel Wild en una de sus presentaciones. Hay una funda de estas para fierro que es más grande. Tiene 1,20. Entonces, si vos usás jirafas, que son más largas, ¿viste que a veces las tenés que desarmar? Bueno, en la otra funda no las desarmás. Lo metés directo. Entonces eso te facilita cuando llegues al lugar para tocar. Sacás el fierro como está y no tuviste que partir en varios tramos. ¿Te gusta tan que esta? Está buenísima. La verdad que la tenés igual, ¿no? Alguna que otra funda, sí. Sí. Joel, ¿esta? Va. ¿Vos venís de Chubut? ¿Te venís? Todo el equipaje. Te venís con tu equipaje ahí y todo lo de batería es. Con unas rueditas también, porque esto a veces pesa. Así que ya sabes, tengo los datos acá abajo de fundas wild. Todo lo que necesites de fundas, porque esto es fundas de platos. De platillos. De tambor. De tombs. Sets completos. También hay fundas, portaparillos. Tenés de todo, pero todo te pasa acá en el graf. Así que quédate ahí porque se viene. Se viene la leyenda del rock viva. Se viene el tanque de la regla.